¿Qué más, parceros? Hoy vamos a ver algunos puntos para definir si un partido es under o over. Así que quédense hasta el final del video. Primero agradecerles por el apoyo en el último video. Ya casi somos mil seguidores, entonces yo estimo que la siguiente semana ya vamos a iniciar con los picks semanales. Estoy pensando en hacerlo en un live los domingos para resolver sus dudas. Entonces denme saber si les gustaría este tipo de alternativa o si prefieren un video, comenten y déjenmelo saber en los comentarios. Parceros, lo primero y más importante. Vamos a definir cuáles son los mercados más rentables en under y over. Para under, los mercados más rentables, under 3.5. Ustedes se dan cuenta acá en Daily Football Prediction, los porcentajes de probabilidad empiezan desde un 85%. A veces hay unos más del 87%. Entonces estos son los que yo recomiendo apostarle. Más del 84-85% son los adecuados para este mercado. ¿Qué otro es muy muy rentable? Este, under 1.5 al primer tiempo. HT 1.5 o under. Si se dan cuenta también tenemos partidos de más del 77%. Estos los pagan entonces un poquito mejor que el under 3.5. Dos partidos bien analizados de estos. Le pueden generar a usted una cuota de 1.5. Son muy buenos para apuestas reto escalera. Que yo sé que a muchos les gusta ese tipo de apuestas. Y estos son los dos mercados que yo recomiendo para el mercado under. Tenemos para el mercado over. Los más rentables son over 0.5 en el primer tiempo. Si se dan cuenta también es un 84-83%. En el canal ya tienen una estrategia con este mercado. Donde les explico cómo analizar todos los encuentros. Para apostarle al minuto 15 más o menos. Que es donde la cuota ya está en 1.5. En 1.6. Son muy buenas cuotas. Es muy buena predicción. Entonces se les va a dar muy fácil. Y el otro mercado que siempre se ha visto. De que es un mercado también muy rentable. Es el over 1.5. Al igual esto es para combinarlo en uno o dos partidos. Y con eso ya tienen una cuota muy, muy, muy rentable. Vamos a iniciar a entender cómo saber si un partido es over o under. Lo primero y más importante. Yo me fijo mucho en las estadísticas. En especial del over 2.5. Les presento esta página. Se llama The Stats Don't Lie. Yo sé que ya muchos la conocen. Los que no. Es una página donde pueden ver bastantes cositas de ligas. Digamos este tipo de estadística. Cuáles son las ligas con mayor porcentaje de over 2.5. Cuáles son los equipos que siempre han tenido más de 2.5 goles. Tienen acá otras estadísticas. Ambos equipos marcan. Para que ustedes seleccionen las ligas adecuadas para apostarle. En este caso yo siempre recomiendo tomar las 5 primeras. Para tener mucha más seguridad. Simplemente esto es como para filtrar. Oiga, para qué. En qué juegos puedo invertir mi dinero. Si me gusta el mercado de over 2.5 en este caso. Entonces vemos que las 5 primeros son estos que están acá. Yo vi un partido interesante el domingo de la Bundesliga. Acá la 3. Que es precisamente con el equipo que ha tenido un 100% de más de 2.5. Que es el Bayer Leverkusen. Entonces vamos a mirar qué tan efectivo puede ser un 2.5 para el partido de hoy de Leverkusen. ¿Qué más se tiene que mirar así importante? Promedio los goles de los equipos. La diferencia de el o juega factor importante. El elo de B-Soccer. La necesidad de ganar del equipo. Las lesiones de los jugadores. Efectivamente si hay lesiones en la defensa del otro equipo. Ustedes saben que eso abre un hueco gigante para que sean más goles. El clima. Yo ya les he ido explicando. Un clima lluvioso hace que el balón no ruede de la manera correcta. No se ubique bien. Entonces genera que los tiros al arco se desvíen muy fácilmente. Los goles esperados. Los goles en contra esperados. Y a veces también es importante ver la malla limpia acá. O sea, qué tan buena es la defensa del otro equipo. Esos son todos los puntos que vamos a ver a lo largo de este video. Con este ejemplo. Entonces nada. Vamos por el ejemplo. El ejemplo como les digo es el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund. Hoy juega a las 11 y 30. El video va a estar publicado a las 10. Así que espero que alcancen a coger algún tip. Si nos sale alguno que a ustedes les guste. Vamos a empezar como tal. Viendo estadísticas. Vemos que es un partido que la máxima probabilidad es que sea 5.5 under. Que van a haber más de dos goles. Que el favorito es el Leverkusen a ganar. El primer tiempo va a haber un gol. Entonces esto ya nos da buena señal de que puede ser un partido totalmente over. Como ven el partido over es 2.5 con un 67.73%. Entonces si tienen ya su tablita de stake. Que se las mostré en el video pasado. Van llenando todos estos datos. Yo les voy a mostrar como queda mi tabla al final. Para que ustedes también vayan haciendo el ejercicio. Entonces es un 67.7%. O sea que debería estar pagando una cuota alrededor de 1.47. Ya estamos acá en mis marcadores. Vamos a mirar las cuotas generales del mercado de over. Vemos que está pagando 1.42. La cuota debería estar en 1.47. Entonces no está muy alejada. Puede tener mucho valor desde este punto. Dentro de los otros puntos que habíamos visto. Es importante entender varios puntos. El primero. Vamos a hacer un análisis rápido en B Soccer. Para ver si tiene valor nuestra apuesta. Ya estamos acá en B Soccer. Entonces vamos acá a la previa. Vemos que hay varios lesionados. Revisamos rápidamente acá. Como saben. Comparamos jugadores. Vemos que el portero del Borussia. No es tan bueno comparado con el otro. Entonces. Importante. Vemos como han sido los últimos enfrentamientos. 0-2. 1-0. 2-5. De por sí han sido partidos muy, muy, muy. Con muchos goles. A excepción de los últimos dos. Especial este del 28 de enero. Que ganó el Dortmund. 2-0. Entonces. Vamos a ver como les iría acá. Vamos al análisis. Y acá tenemos uno de los factores que yo les había dicho. La diferencia de elo. La diferencia de elo. Usualmente. Entre más lejano esté el elo. Son partidos que van a ser. Mucho más a favor. Del otro equipo. Por ejemplo. Si el Dortmund tiene un 93. Y el Leverkusen. Tuviera un. Un 80. Un 78. Pues. Es muy probable que el Dortmund le meta una goleada a este equipo. Como acá están muy parejos. Puede ser un equipo. Puede ser un partido. Muy reñido. Puede ser de que no se metan tantos goles. Pero. Por la forma en la que viene el Leverkusen. La probabilidad aumenta un poco. Digamos que el Leverkusen acá. Aunque el elo está. Más abajo. Como se dan cuenta. El til que viene. El Borussia. Es muy grande. O sea. Cualquier error. O un gol adelantado. Del Leverkusen. Va a desenfocar mucho al Bormund. Y eso va a generar. De que sea un partido con muchos goles. La evolución de la liga. El Leverkusen va de primeras. Este va de quintas. Hay que mirar la importancia que necesita el Bormund y el Leverkusen para ganar. Entonces eso lo vamos a ver ahorita con otras estadísticas. Que miramos acá la probabilidad de gol. Vemos que el Leverkusen tiene una probabilidad de 1.5. Y el Bormund de 1.76. Para un mercado de ambos equipos marcan. Me gusta. La mayor probabilidad se la lleva un 1-1. Con un 10.1%. Pero si se dan cuenta. El 2-1. 7.8. Un 2-1-1-2. Un 8.7. Entonces. Ojito. Porque. Si se puede dar. Ambos marcan. Y. En especial. El mercado de más de 2.5 goles. Que es el que nos interesa ahorita. Ya saben. Acá ustedes lo que tienen que hacer. Es buscar la probabilidad calculada del Dormund. Para que sean más de 2.5. O para que sean ambos marcan. Y la van metiendo en su tablita de stake. Bueno. A simple vista. Parece un partido. Que va enfocado a ver más goles. Vamos a ver el tema de lesionados. Para el Leverkusen. Vemos que tienen lesionado. A Florian Wirtz. Y a Arthur Augusto. De acuerdo al once más repetido. Florian Wirtz es parte fundamental. Del once ideal. Porque ha jugado en el medio. Un 83%. Vamos a mirar. Si es goleador o no. Vamos a clasificación. Acá en Flash Score. Vamos a goleadores. Y. Buscamos. El medio. Que se llama. Wirtz. Wirtz. Y lo tenemos acá. Es un goleador. Ha metido tres goles. En los partidos. Que ha jugado. Pues ahí. Yo le restaría acá. Unos. Dos. Tres por ciento. Por lesiones. A la. A la probabilidad. Del más. Dos. 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 Y tal vez. Un uno. Dos por ciento. Al. La probabilidad. De ambos marcan. Porque. Pues. Es una parte fundamental. De el ataque. Del. Del. Leverkusen. Vamos a mirar. Por otro lado. El Bormund. Que veo que tiene. Muchos. Lesionados. Pero. Vamos a ver. Si. Si tienen. Alguna. Alguna. Importancia. En el once. Más repetido. Miramos los nombres. Y vemos. Que el único. Que puede ser. Representativo. Es en el medio. También. Salinos Khan. Aunque. Tiene un veintinueve por ciento. De participación. Entonces. Tampoco puede ser. Tan. Tan. Relevante. Al momento. Del juego. Entonces. Es lo que les digo. Yo creo que un dos. Tres por ciento. Restándole. De probabilidad. Para calcular. El stake. Y digamos. Ideal. Para este juego. Vemos que. Por otro lado. Los otros. No tienen. Gran importancia. Entonces. Eso sería. Por el lado. De lesionados. Como saben. Clima. Vamos a mirar. El clima. Del Leverkusen. El día de hoy. Está nublado. Más o menos. Estamos jugando. Hacia las. Once. Entonces. Dice. Mayormente. Nublado. Entonces. No hay. Ninguna probabilidad. De precipitación. No hay probabilidad. De que llueva. El campo va a estar bien. Ya saben. Entonces. No nos va a aportar. Ninguna diferencia. En nuestro valor estadístico. Calculado. Hasta ahora. Simplemente. Con el análisis. De B. De B. De B. De B. Les digo. Es un partido. Muy probable. De que se ve. El 2. El 2. 1. El 1. 2. Más de 2.5 goles. Lo veo probable. El ambos marcan. Me gusta también mucho. Entonces. También lo voy a analizar. En la tabla de stake. Vamos a mirar. Acá. En Fuddy Stats. Vemos que. Más de 2.5. Tienen un 90% entre los dos equipos. Y un 71% de promedio. En la liga. Ambos equipos marcan. Como les dije. Un 84%. Un 63%. La medida de goles. Es de 4 goles. O sea. Esta liga. Es muy muy rentable. Para esto. Vamos a ver. Acá la clasificación. El Borussia. Tiene que ganar. Para meterse acá. Entre los 4 primeros. El Leverkusen. Tiene que ganar. O empatar. Para mantener. Su posición. Como líder. Entonces. Muy importante. Esta parte. Y vamos con. Las estadísticas. Cara a cara. Vemos que. Los goles esperados. Son 2.24. Por el Leverkusen. Y. Por el Dortmund. Un gol. O sea. Acá nos da. Más o menos. Un 2 a 1. Muy importante. Y. Este. Espera recibir un gol. Y este espera de recibir dos goles. Entonces. Ojito ahí. Con el 2 a 1. Porque. Toma mucha más. Fuerza de lo que. Esperábamos. Revisamos. Los resultados anteriores. Vemos que. Han terminado. Más de 2.5 goles. En un 62%. Ambos equipos. Han marcado. En un 56 a 100. Esto es lo que yo les decía. Las porterías a cero. En qué porcentaje. El Leverkusen. Ha terminado con portería cero. Y el Dortmund con portería cero. Un 18. Un 32%. Entre. Estos dos equipos. Goles marcados por promedio. 3.5 y 2.4 como visitante. Muy muy buena estadística. O sea. Realmente. Probabilidad muy alta. De que el Leverkusen marque gol. Probabilidad alta. De que el Dortmund marque gol. Entonces. Ambos marcan. Ojito con ese mercado también. Vamos acá. A revisar el tema. Del medio de la. De más de 2.5 goles. Vemos que. 90% es una muy muy buena estadística. Para esto. Y. Me gusta mirar el tema de. Ya el descanso. Más de 1.5 goles. Un 65%. Entonces. Es probabilidad de que. Si en el primer tiempo. Ya terminan 2-0. Se va seguro. Al 2-1. Entonces. Ese sería el análisis por Furry Stacks. También lo vamos a incluir. Varios puntos. En nuestra tablita de stake. Ya saben. Si no han visto el video. Por acá les dejo la tarjeta. Porque es importante. Para todo lo que viene de acá en adelante. Que entiendan. Cómo se calcula. Ese tipo de. De stake. Vamos a mirar acá. Otro tema importante. Para determinar. Si un partido es. Under o over. Y es. El tema de. Los goles acá. En. Soccer Stats. Soccer Stats. Que buscamos. El promedio de la liga. Entonces. El promedio de la liga. Nos dice que. Es un 70%. Que vamos a buscar acá. Que todos los partidos. Que nosotros analicemos. Para over. Estén por encima. Del promedio de la liga. Es decir. Si es un 70. 70.8%. Nosotros vamos a buscar. En este caso. El Everkusen. Tiene un 70%. De más de 2.5. Y. El. Dormund. Tiene un 67%. Si hacemos el promedio. Entre los dos. Nos da. Un 83%. 3% en promedio. Que es. Superior. Al de la liga. Ya con eso. Sabemos. Más o menos. De que hay una alta probabilidad. De que el partido sea over. Entonces. Parece que. Hay muy buenas estadísticas. Para. Este tipo de encuentros. Vamos ya directamente. A nuestra tablita. De stake. Para explicarles. El resumen. Y las conclusiones. Del partido. Entonces. Ya estamos acá. En nuestra tablita de stake. Vamos a mirar. Estos puntos. La línea. De la casa de apuestas. La cuota que está dando. La casa de apuestas. La probabilidad de la casa. La probabilidad estadística. La cuota real. El encuentro. Entre ambos partidos. El promedio de la liga. El promedio del equipo. Cuál es el calculado. El más probable. Las lesiones. El clima. Entonces. Primero. Creo que. Esta tablita. La había adelantado. El día de ayer. Entonces. Ya hay varias cuotas. Que han cambiado. Vamos a actualizarlas. Vemos que. El mercado 2.5. Está pagando 1.42. 1.42. Le ponemos. 1.42 acá. Y. Vemos también. De que. Ambos equipos marcan. Está subiendo. 1.48. Muy. Muy. Muy interesante. Esa cuota. Bueno. Muchachos. Entonces. Ya teniendo acá. Estas cuotas. Vamos. A las probabilidades estadísticas. Como calculamos. La probabilidad de la casa. 1. Dividido la cuota. Acá está para ambos mercados. Que me gustan. Vamos a daily football. Y miramos en daily football. Rápidamente. Cuánto es. La probabilidad. De los encuentros. Entonces. Ya saben. Vemos que. Es un 67 por ciento. Y un. Ambos equipos marcan. Un 61.6 por ciento. Ya saben. Calculamos la cuota. Que debería tener la casa. 1.42. 1.48. 1.48. 1.62. Entonces. Vemos que hay. Hay. Como que. En este. En especial. En ambos marcan. Hay que analizar. Si tiene valor. Porque está. Por debajo. De. Digamos. La probabilidad. Esperada. Estadística. Por este lado. Este también. Se encuentra. Por debajo. De la probabilidad. Estadística. Pero se encuentra. Mucho más cerca. O sea. Que está. Mucho más. Hay. Hay mucho más valor. Encontrable. En este punto. El. Head to head. Ya saben. Este lo sacan. De. Fullstacks. Lo pueden ver acá. En. Van acá. Fullstacks. Y. Este 63 por ciento. Sale de estos. De este encuentro. Vemos que hay un 62 por ciento. De más. De 2.5. Que es este 62 por ciento. Digamos que en este caso. Este head to head. Para mí. Me le resta mucha probabilidad. Yo buscaría acá. Digamos. Para sumar probabilidad. Más de un 70 por ciento. De que se vean los encuentros. Entonces. Yo le resto acá un 3 por ciento. En Fullstacks. Que vamos a mirar. El promedio de la liga acá. Que es un 71 por ciento. Acá. Yo lo tengo como un 70.8 por ciento. Si requieren un dato mucho más preciso. Ya saben. Soccer Stacks. También les bota este. Este promedio de liga. Acá. En esta parte. De la 1. Desliga. Este es este. 78. Punto por ciento. Y este es el promedio. De los equipos calculados. Este promedio. Lo calculamos. O lo sacamos directamente. Acá. De Fullstacks. Que es este 90 por ciento. De más de 2.5 por ciento. Como se dan cuenta. El promedio de la liga. Es una liga muy goleadora. Ya lo miramos. También acá. En. De Stacks. Está entre nuestras 5. Entonces yo siempre. Simplemente por ese hecho. Ya tiene un 3 por ciento. Asegurado. El promedio de los equipos. Está muy por encima. Del promedio de la liga. Entonces es un 5 por ciento. Adicional de probabilidad. Calculada. De esta manera. Este en B Soccer. Ya saben. Para calcularlo. En este. En esta parte. Van acá. Análisis. Miran. Cuáles son los resultados. Que no nos sirven. En este caso. El 2 a 0. No nos sirve. El 1 a 0. No nos sirve. El 0 a 0. El 1 a 1. El 0 a 1. Y el 0 a 2. Y eso se lo restan a 100. Eso les da un 63.7 por ciento. De probabilidad. Calculada en B Soccer. De que el partido. Sea over. 2.5. Que no me gusta de acá. De que el calculado. Está menor al de las estadísticas. Entonces. Le restamos un 3 por ciento. El marcador más probable. Ya les dije. Es un 1 a 1. Entonces yo lo marco acá. Como es el más probable. Le pongo un 3 por ciento. Porque está fuera de mi línea. Lesiones. Ya se dieron cuenta. Hay dos lesiones fuertes. En el medio. Entonces también nos resta un poco de probabilidad. Yo le resté un 3 por ciento. Para el. Under 2 a 0. Y el clima. No tiene mucho efecto. Al final. Sumando. La probabilidad calculada. Con. Todo el tema. De. Nuestro análisis adicional. Me da. Aunque. El partido. Tiene un 63.7 por ciento. Es decir. Que la cuota. Debería estar. Más o menos. En 1.57. Pero vemos. Que la cuota. Está en 1.42. De por sí. Desde acá. Desde este análisis. Ya vemos. Que el partido. No tiene valor. Para nosotros. Entonces. Al no tener valor. No arriesgaría mucho dinero. Directamente. En esta. En esta cuota. Porque si se están dando cuenta. La probabilidad está dando un 70 por ciento. Y. Nuestro. Calculado. Está en un 63.7 por ciento. Significa. Es muy. O sea. Es muy riesgoso. Apostarle. Si ustedes le quieren entrar. Entraría. A pesar de que acá me dice. Que le entre con un stake 6. Yo le entraría con un stake 4. A este. A esta línea. O ver 2.5. Pero con lo que les digo. Por valor. No jugaría directamente. En esta liga. A que si. Le jugaría. Ambos equipos marcan. Este si. Es un partido. Que. Si se dan cuenta. La cuota de la casa. Ahorita. Está en 1.48. Es una probabilidad del 67.7 por ciento. La probabilidad estadística. Es del 61. Es decir. Que debería estar pagando. Más o menos 1.62. Está muy alejado. Pero cuando entramos a ver. En un head to head. Digamos. Ya les expliqué. Se hace igual. De la misma manera. Se lo sacan de Full Stacks. De. Calculando los últimos encuentros. En este caso. Vamos a hacerlo. Para que ustedes lo tengan claro. Van a Full Stacks. Van acá. A esta parte. De resultados anteriores. Es un 56 por ciento. Ambos equipos han marcado. Acá el promedio de la liga. Dice que es un 63 por ciento. De ambos marcan. El 84 por ciento. Se ha. Se ha incluido. En el promedio. Acá es un 84 por ciento. Y este 84 por ciento. Le da mucho más valor. Porque está muy por encima. Del promedio de los equipos. Entonces. Yo acá le pongo un 2 por ciento. Adicional. El calculado en B Soccer. Ya saben cómo se calcula. Van acá. A buscar. Todos los encuentros. Que tengan ceros. En ambos partes. O sea. Esta primera línea. Y se lo restan a 100. Es un 65 por ciento. Vemos que el más probable. Nuevamente. Es un 1 a 1. Las lesiones. También. Le bajan. Pero no le bajan tanto. Porque los goleadores. Siguen invictos. Y. Al tener menos fuerzas en medio. Hay mucha más probabilidad. De que sea. De que. De que ambos equipos. Puedan hacer gol. Entonces. Yo le pongo acá. Una. En lesiones. Un menos 1 por ciento. Porque. Y digamos. Para el. Para el. Leverkusen. Uno de sus goleadores. Digamos. Es un jugadores. Importantes del medio campo. Está afuera. Le. Le. El resto. Menos 1. El resultado probable. No sirve. Porque es un 3 por ciento. De que ambos equipos. Marquen. Le pongo un 3 por ciento. El. El. El calculado. Está por encima. Del. Del promedio de la liga. Y está por encima. De. De la probabilidad. Estadística. En daily fútbol. Le pongo un 5 por ciento. Porque tiene mucho valor. Para mí. Y. Acá. El promedio de equipos. Están un 84 por ciento. Que es mucho mayor. Al promedio de la liga. Le voy a dar un 2 por ciento. El promedio de la liga. Aunque no es un 70 por ciento. Como me gustaría. Es un promedio que. Relativamente es alto. Es un 63 por ciento. Le voy a poner un 1 por ciento. Y. En un. Head to head. Vemos que es un 56 por ciento. Y está. Por debajo de. Digamos. De la probabilidad estimada. Entonces. No me gusta mucho este valor. Le voy a restar un 66 por ciento. Y al final. Me va a dar. De que el encuentro. Tiene un 68.6 por ciento. Y la cuota. Que debería darme la casa. Es 1.46. Vemos que la cuota. Que está dando. Es 1.48. Entonces. Es un partido. Que ya tiene valor. Estadístico. De acuerdo a nuestro análisis. Y le entraría. Porque me gusta mucho. Le entraría. Como dice acá. Con un stay 6. Un stay 7. Eso es todo. Muchachos. Ya saben. Suscríbanse. Si les gusta este tipo de análisis. En el vivo. Que vamos a hacer. El próximo domingo. Para el tema de. Los partidos semanales. Vamos a ver todo. Desde esta perspectiva. Para calcular stakes. Y vamos a mirar. Qué tan rentables. Podemos ser a lo largo del tiempo. Con todos estos encuentros. Gracias por quedarse. Parceros. Dejen en los comentarios. Si tienen alguna duda. Que les pueda colaborar. Y muchos éxitos. Con esas apuestas.